Pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. Pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco desde este día alma, vida y corazón. Te ofrezco desde este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, mírame con compasión. No me dejes, Madre mía, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. Pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Día dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amámonos descerrados, hijos de Eva. A ti suspiramos viviendo y llorando en este baralla de lágrimas. Ea pues, señora Boda Basta. Rueve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este descibro, muézcanos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Llegamos vivir, oh misericordiosos, oh misericordio de ti. Virgen María, perebra por nosotros, Santa Puesta, la Madre de Dios. Para que seamos tínicas y alcanza más. Começamos a Jesús en Cristo. Amén. ás . Más 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 Gracias.